Es importante hacer referencia cuál es el precio que está manejando el Ministerio de Energía y Minas. Para gasolina superior, 23.50, para gasolina regular, 22.20 y diésel, 18.20. Actualmente, los precios, según monitoreo realizado el día de hoy, de 80 estaciones de combustible en autoservicio, el valor promedio de super es de 23.32, gasolina regular, 22.02, 17.71 para el caso de diésel. Y en el caso de servicio completo, 24.20 para superior, regular 22.90 y diésel, 18.48.